En el Teatro de la Ranchería se realizó el Pre-Festival Tango en Danza y Canto. Esto se realizó en dos días consecutivos. El objetivo de este festival fue seleccionar artistas de todo el país para que por medio de la elección de un notable jurado actúen en la quinta edición del Festival Nacional de Tango. ¡Gracias! 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 En primer lugar quiero por supuesto que agradecer profundamente a la Sociedad de Fomento de Parque Natural Laguna de Gómez por el compromiso que tiene con este lugar y por demostrar además a muchas otras sociedades de fomento a muchos otros ciudadanos y vecinos de Junín de cuál es el mejor camino que podemos tomar todos para crecer para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros y de cada uno de los que nos visitan El ejemplo del trabajo en conjunto me parece que es lo que más debemos rescatar en esta obra Bien decía Miguel, hace 70 años o más que existe este Parque Natural Laguna de Gómez que por supuesto tuvo crecimiento en muchos años pero que también tuvo durante mucho tiempo seguramente retrocesos o estancamientos Desde hace unos años desde que nosotros asumimos decidimos darle un fuerte impulso al Parque Natural Laguna de Gómez entendiendo que este es un lugar bellísimo que muchas veces los juninenses no lo hemos sabido reconocer y que no solamente para nosotros mismos, para los juninenses aprovecharlo al máximo sino también para la mucha gente que nos visita y aún más que nos puede visitar y que no solamente es un lugar de esparcimiento, de recreación, de descanso sino que también es un lugar de generación de riquezas, de generación de trabajo que con los momentos que se viven en el mundo no podemos desperdiciar los juninenses y que tenemos que aprovecharlo al máximo Esto es un avance fundamental para la mejora de la calidad de vida de los que viven todos los días de los que vienen el fin de semana, de los que nos visitan Realmente hoy podemos decir que empezamos a tener un lugar que es digno porque que falte el agua es casi lo elemental y sin embargo faltaba Seguramente que nos faltan aún hacer muchísimas cosas más y las vamos a seguir haciendo durante estos años que nos quedan de nuestro mandato con el mismo esfuerzo que lo hemos hecho hasta aquí con el mismo compromiso con el que tenemos con esta ciudad de fomento que reitero para nosotros un ejemplo del esfuerzo, del compromiso, de acompañar de que demandan pero que proponen soluciones, de que demandan pero que aportan con sus recursos cómo ir sacando adelante los problemas que tenemos en la laguna Problemas hay muchos siempre, pero hay por sobre todas las cosas una gran voluntad y una gran vocación por resolverlos y por salir adelante y eso me parece que es lo más destacable que nos sirve de ejemplo para todos los juninenses Así que una vez más, muchísimas gracias para nosotros, una gran satisfacción poder decir que el Parque Natural Laguna de Gómez tiene agua potable Es un avance importantísimo Muchas veces recibimos críticas porque dicen que nos dedicamos a las cuestiones estéticas Aquí en el Parque Natural está demostrado que nos preocupamos por las cuestiones estéticas porque las cuestiones estéticas tienen que ver también con la calidad de vida Nosotros queremos estar en un ambiente lindo, pulcro, limpio, sano y también nos preocupamos por las cuestiones de fondo como es el agua potable Este es un ejemplo También los sanitarios con los cuales vamos a seguir trabajando que es el próximo paso a mejorar en el Parque Natural Laguna de Gómez Ojalá que podamos en algún tiempo hacer la red de cloaca porque también es el otro paso vital que estaría faltando Seguramente que con el compromiso de Sociedad de Fomento como la que tenemos hoy vamos a poder alcanzar todos los objetivos en muy poco tiempo Así que una vez más, muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde Gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde Gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde